La respiración Examinemos ahora algunos aspectos fisiológicos del cuerpo humano. Para el metabolismo celular, es indispensable la presencia de un gas, el oxígeno. Para llevar el oxígeno a las células, utilizamos el sistema respiratorio y el circulatorio, cuyos órganos principales son los pulmones y el corazón. El corazón es una bomba que empuja la sangre para que circule en nuestro organismo a través de una red de vasos sanguíneos. Los latidos del corazón son una secuencia de contracciones y expansiones de los compartimientos del músculo cardíaco. Gracias a ellas y a un sistema de válvulas, la bomba corazón empuja la sangre a los dos círculos sanguíneos. Del corazón la sangre pasa a las arterias donde nacen unas ramas secundarias que van ramificándose hasta convertirse en unos vasos microscópicos llamados capilares que difunden el oxígeno en las células y reciben de ellas el anídrido carbónico producto de desecho del metabolismo. La sangre pobre en oxígeno es aspirada por el corazón a través de las venas y empujada por las arterias pulmonares hacia los pulmones donde cede el anídrido carbónico y se enriquece con oxígeno. La sangre oxigenada regresa al corazón por las venas pulmonares y es bombeada de nuevo hacia las arterias para empezar un ciclo nuevo. Los pulmones son un conjunto de saquitos llamados alvéolos donde el aire inspirado se separa de la sangre. Sus paredes son tan finas que permiten el intercambio gaseoso. A través de estas paredes la sangre cede las moléculas de anídrido carbónico y se enriquece con moléculas de oxígeno dando lugar a un intercambio gaseoso que es indispensable para la vida. El transporte del oxígeno en la sangre se realiza gracias a la hemoglobina que lo capta firmemente en los pulmones para cederlo después a nivel celular. Todo este maravilloso sistema tendría una eficiencia insignificante o nula si no renováramos el aire de los pulmones con la respiración.